Hola, buenas tardes a todos. Vamos a proceder a hacer un pequeño resumen de las últimas órdenes que están apareciendo en el BOE. Me voy a centrar ahora en la orden 388 barra 2020 de 3 de mayo. Dice así por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y el federado. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos directamente al capítulo 1. Vamos a dejar la introducción y el preámbulo para otro momento. Este dice así. Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados. En su artículo 1 dice reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados. Para procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en base a lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463-2020 del 14 de marzo, en el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, COVID-19, a excepción de aquellos que tengan una superficie, esto es importante, de más de 400 metros cuadrados, así como de aquellos que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial o que se encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior, siempre que cumplan los requisitos siguientes y esto es lo verdaderamente importante. En la letra A dice, se establecerá un sistema de cita previa, ya empezamos con las complicaciones, que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador, importantísimo, sin que se puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos. Bueno, letra B, se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación física prevista en este capítulo o en el caso de que esto no sea posible mediante la instalación de mostradores o mamparas. Bueno, ya empieza el pequeño comercio a gastarse más dinero para poder tener estas mamparas, estos mostradores, en condiciones en el momento oportuno de la apertura. En la letra C, se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años que deberá hacerse coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este colectivo, que estas franjas horarias ya aparecen en el anterior BOE, creo que, si no recuerdo mal, del domingo o del sábado. En el número 2, lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a las actividades y los establecimientos y locales comerciales minoristas con apertura al público permitida de acuerdo con el Real Decreto, otra vez con el 463 barra 2020 de 14 de marzo, las cuales pueden continuar abiertos en las mismas condiciones que tenían desde la entrada en vigor del referido Real Decreto, sin perjuicio del cumplimiento de la medida de seguridad y higiene que se prevén en el artículo 3 de la presente orden. Sin perjuicio del anterior, se potenciará la efectiva reactivación de los servicios sociales mediante la reincorporación de todo el personal que sea necesario en la fase 0 del plan para la transición hacia la nueva normalidad. Tres, todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público, según lo dispuesto en este artículo, en este capítulo, perdón, podrán establecer en su caso sistema de acogida en el local de los productos adquiridos, siempre que aganticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en el interior del local o su acceso. En el número 4, los desplazamientos a los establecimientos y locales a los que se refiere este artículo podrán efectuarse únicamente dentro del municipio de residencia, salvo que el servicio producto no se encuentre disponible en el mismo, ¿vale? Entonces, ya se supone que se puede acudir a otro lugar, pero bueno, si puede usted, hágalo en su mismo municipio. En el artículo 2, habla sobre las medidas de higiene que se deberán aplicar al público. Apartado número 1, los establecimientos y locales que abran al público en los términos del artículo 1 realizarán al menos dos limpiezas diarias, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto, es decir, a todo lo que toquetea la gente, a todo lo que toquetea uno, pues son los pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, los suelos, los teléfonos, las perchas, los carros, cestas, grifos y otros elementos de similares características conforme a las siguientes pautas. Una de las limpiezas se realizará obligatoriamente al finalizar el día, se cierra y a limpiar. Punto 2. Se utilizarán desinfectantes con diluciones de lejía, 1,50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Si se utiliza un desinfectante comercial, se respetarán las indicaciones de la etiqueta. Bueno, pues ya sabe usted, lejía por todos lados y ya nos quedamos más tranquilos. Tras cada limpieza de los materiales empleados y los equipos de protección individual, en adelante EPIs, equipos de protección individual utilizados se desecharán de forma segura procediéndose posteriormente al lavado de manos. Bueno, vamos a ver si encontramos los EPIs, vamos a ver si tenemos los guantes, vamos a ver si encontramos el gel desinfectante, en fin, todo, mascarilla. Para dicha limpieza se podrá realizar a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía. Una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno. Bueno, pues mejor un turno, porque si no esto puede ser agotador hasta para los propios trabajadores. Con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago. Bueno, esto ya es mucho decir, terminal de pago, menester que vengan los clientes y te paguen. Pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos sustentables de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador. Cuando en el establecimiento local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, la medida de limpieza se extenderá no solo a la zona comercial, sino también en su caso a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Vamos, que nos vamos a tirar todo el día limpiando más que atendiendo a los clientes. Apartado 2. Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclo de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. Vamos, que si no se limpia con 90 grados centígrados ya, no sé yo. En aquellos casos en los que no se utiliza uniforme o ropa de trabajo, es decir, en muchas zonas, en muchos puestos de trabajo la gente va con su propia ropa, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. Siguiente punto. Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales comerciales. Otro punto. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario, claro. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. Otro punto. Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras. A ser posible con tapa y pedal. Bueno, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. Artículo 3. Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios en los establecimientos y locales que abran al público. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los establecimientos comerciales los siguientes trabajadores. Bueno, claro, trabajadores que cuando se reaperture estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico del coronavirus o tenga algún síntoma compatible sintomatología. O trabajadores que no teniendo síntomas se encuentren en un periodo de cuarentena domiciliaria anterior por haber tenido contacto con alguna persona o con síntomas o diagnosticada de coronavirus por desgracia. El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento local deberá cumplir con todas las obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación vigente. A esto sí que le llamo yo riesgos laborales, tanto con carácter general como de manera específica para prevenir el contagio del coronavirus. En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo y que tengan permanentemente a su disposición, es decir, en el puesto de trabajo, los geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de las manos. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los propios trabajadores. Y yo, como soy muy exagerada, pues ponga los dos metros más. Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Lo anterior será también aplicado, será aplicable a todos los trabajadores de terceras empresas que presten servicios en el local o establecimiento, ya sea con carácter habitual o de forma puntual. Interpreto, pues esto, que será para transportistas, en fin, mensajería. Luego, tres, el fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la sólida y la seguridad de los trabajadores. O bien, se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida. O sea, que limpiar, limpiar y limpiar. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y restos de condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán en la medida necesaria para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad. Es decir, los dos metros anteriores, pero que, si es posible, póngale usted un metro más. Siendo esto responsabilidad del titular de la actividad económica o de la persona en quien este delegue. La distancia entre el vendedor o proveedor de servicio y el cliente durante toda la prestación del servicio, es decir, la compra, la prestación del servicio, tiene que ser de al menos un metro. ¿Cuándo se cuente con elementos de protección o barrera? Bueno, pues sí, aparte de la protección o barrera, póngale usted los dos metros y un metro más. Más vale que sobre que no que falte, ¿no? Como dice el refrán. En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centro de estética, fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección individual oportuno que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente. Pues, a ver, si eso se puede hacer, pues perfecto. Debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro. No, póngale esto otro metro más. Asimismo, las medidas de distancia previstas en este orden deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas, aseos de trabajadores, así como áreas de descanso, comedores, cocinas, en fin, cualquier otra zona de uso común para todos. Si un trabajador empezará a tener síntomas, no por Dios, con la enfermedad se contratará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma, centro de salud del municipio, en fin, el trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. Medidas de protección higiénica aplicables a los clientes en el interior de los establecimientos locales, en fin. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación de servicio. En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente, al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en los suelos, mediante alguna especie de pegatina, con balizas, con cartelería, señalización. En todo caso, la atención de los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos, muy importante, con actividad virucida, autorizados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local y deben estar siempre para el uso, vamos, en condiciones de uso. En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar al servicio un trabajador del establecimiento con el fin de evitar la manipulación directa, ¿vale?, por parte de los clientes de los productos. No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba, ¿vale? En los establecimientos del sector comercial, textil y darelos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán. En todo caso, un cliente, cuando se pruebe una prenda, ¿vale?, que no adquiera, pues el titular del establecimiento debe implementar medidas para que la prenda, pues, se higienice antes de que sea facilitada a otros clientes. La verdad es que está muy complicado el tema este. Capítulo 2. Condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración. Esto es otro lío. Artículo de restauración. 1. Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en los establecimientos, ¿vale?, quedando prohibido el consumo en el interior de los establecimientos. En los servicios de entrega a domicilio se puede establecer un reparto preferente para personas que tienen más de 65 años, personas que estén dependientes, ¿no?, que necesiten dependiendo de otras personas, u otros colectivos más vulnerables por el tema del coronavirus. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el pedido por teléfono o en línea, bueno, por internet, y el establecimiento fijará un horario de recogida del mismo, evitando que se produzcan aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento. El establecimiento también debe contar con un espacio habilitado y señalizado, muy importante, para que se recojan los pedidos, donde se haga el pago y demás. En todo caso, deberá garantizarse la separación física mediante, bueno, si no es posible, pues mediante los mostradores o mamparas, con la separación de los dos metros, siempre añádale uno más, casi siempre. No obstante lo previsto en el apartado anterior en aquellos establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida. Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de recogida de los pedidos. Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicio de establecimientos, de hostelería y restauración. No se puedan incorporar a estos puestos de trabajo, evidentemente, pues todos los que estén en aislamiento domiciliario con la sintomatología del coronavirus. Y los trabajadores que, aunque no tengan síntomas, pues hayan, o sea, estén en cuarentena domiciliaria o hayan tenido contacto con personas con el coronavirus o diagnosticadas con coronavirus. El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento local deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación vigente, ya sea con carácter general y de manera específica para prevenir el contagio del COVID-19. En este sentido, se tiene que asegurar que los trabajadores cuenten con los EPIs, con los equipos de protección individual, según el riesgo. Uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, jabón para la limpieza de manos, etc. Luego tenemos las medidas en materia de higiene para los clientes y aforo para los establecimientos de hostelería y restauración. Vamos complicando la cosa. El titular de la actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en el establecimiento tiene que disponer a sus clientes en la entrada del establecimiento, restaurante, bar, gel hidroalcohólico con actividad virucida autorizado y debe de estar en condición de uso. A la salida del establecimiento tiene que tener papeleras con tapa de accionamiento no manual y dotadas con una bolsa de basura. El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que se lleve a cabo la recogida de pedidos será el estrictamente necesario para que los clientes puedan analizar la recogida de los mismos. En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente, pues tiene que señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de los dos metros entre clientes, siempre añádele uno más, eso viene por mi opinión personal, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería, señalización. En todo caso, la atención a los clientes no puede realizarse de manera simultánea a varios clientes a la vez por un mismo trabajador. En caso de que no se pueda atender individualmente a más de un cliente al mismo tiempo, pues hay que tener en cuenta que el acceso al establecimiento se realizará de manera individual, uno por uno, no permitiéndose la permanencia en el mismo de más de un cliente, salvo aquellos casos en los que se trata de un adulto acompañado por una persona con discapacidad menor o mayor. Vamos a por el capítulo 3. En su artículo 8. Deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel, condiciones en las que deben desarrollar su actividad deportiva, profesional, federada. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Tienen que, o sea, pueden hacer los entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en el que resida el deportista. Tendrán que, podrán acceder libremente en caso de resultar necesario o aquellos espacios naturales en los que debe desarrollar su actividad deportiva, por en el mar, en los ríos, en embalses, entre otros. Puedan utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario. El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material debe realizarse manteniendo en todo caso las correspondientes medidas de distanciamiento social e higiene para la prevención del coronavirus. Los deportistas que practiquen modalidades de deporte de carácter paralímpico podrán contar con el acompañamiento de otro deportista. Bueno, interpreto que con la persona con la que normalmente entrenan para hacer su, bueno, para no perder, para entrenarse, ¿no? Con la persona de confianza. En este caso, las distancias de seguridad interpersonal se reducirán lo necesario para la práctica deportiva, debiendo utilizar, pues, los dos, ¿vale? En los dos deportistas, las mascarillas y tienen que tener, pues, garantizar, pues, su higiene personal, ¿vale? Y, sobre todo, tienen que respetar la duración y el horario de los entrenamientos que serán los necesarios para el mantenimiento adecuado de la actividad deportiva. Podrá presenciar los entrenamientos una persona que ejerza de... Siempre que resulte necesario y que mantenga las pertinentes medidas de distanciamiento social e higiene para la prevención del contagio del coronavirus. De forma general, la distancia de seguridad interpersonal será de dos metros, salvo la utilización de bicicletas, patines u otro tipo de implementos similares, en cuyo caso será de diez metros. Bueno, aquí ya hemos pasado de los tres a los diez. Dichas distancias mínimas no serán exigibles en el supuesto establecido en el apartado segundo. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos considerándose a estos efectos licencia deportiva o certificado conforme es un deportista de alto nivel con suficiente acreditación. En cuanto a otros deportistas federados, pues bueno, pues especifica pues el tema de los entrenamientos que tiene que ser entre las seis y las diez y luego de la mañana y entre las ocho y las once, ¿vale? De la noche y dentro del término municipal donde tenga la residencia. Pues si fuera necesario, pues podrá acceder libremente a aquellos espacios como mar, ríos, embalses, entre otros. No obstante, si en la modalidad deportiva practicada participaran animales se podrá realizar la práctica al aire y al lugar donde permanezcan. Cuando se trate de deportistas federados en modalidades de deporte adoptados estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. No, bueno, tiene que respetar efectivamente la distancia de seguridad interpersonal. No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el entrenamiento. Bueno, a los paralímpicos sí, bueno, no me voy a meter ahí porque no entiendo mucho de estos temas, pero bueno. En todo caso, pues que no se permite la presencia de entrenadores. La federación deportiva emitirá la debida acreditación de los deportistas conforme cumplen los requisitos. En cuanto al artículo 10, que dice entrenamiento de carácter básico de deportistas pertenecientes a ligas profesionales. Pues más o menos será un calco de lo otro. Los deportistas integrados en clubes, sociedades anónimas, deportivas, participantes en ligas profesionales puedan analizar entrenamientos de carácter básico dirigidos a una modalidad deportiva específica de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene. En base a esta orden se entenderá por entrenamiento de carácter básico, el entrenamiento individualizado desarrollando en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o sociedades anónimas deportivas, adoptando a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán cumpliendo estrictamente las medidas de distanciamiento social. Sobre todo el tema de los dos metros, lavado de manos, uso de instalaciones, protecciones sanitarias y todo lo que tenga que ver con la protección de los propios deportistas. Luego ya especifica que la liga profesional correspondiente emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella y que cumplan con los requisitos pertinentes. En cuanto a las condiciones para la apertura al público, realización de actividades y prestación de servicios en los archivos de cualquier titularidad y gestión, dice que los archivos prestarán sus servicios preferentemente por vía telemática mediante solicitudes, peticiones que serán atendidas por los servicios de información, administración y reprografía digital. Las solicitudes se registrarán y atenderán por orden de recepción y serán atendidas siguiendo este criterio para los servicios de referencia y atención al ciudadano, quienes proporcionarán la información oportuna con las copias correspondientes digitales, en papel, obtenidas en soporte digital, dice hasta un máximo de 25 unidades. Desconozco el porqué este número de unidades, 25. Bueno, no obstante, en lo que se refiere a este apartado anterior, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial de hasta 10 documentos o unidades de instalación física en que se encuentren por jornada de trabajo. Estas consultas deberán realizarse en las dependencias establecidas para este fin. El archivo comunicará presencialmente o por correo electrónico la fecha y las condiciones de consulta de los documentos o unidades de la instalación correspondiente. Los servicios presenciales de cualquier tipo solicitados personalmente o mediante sistema de cita previa serán atendidos por riguroso orden de solicitud. Bueno, dice, si ocurren circunstancias excepcionales que justifiquen que no pueden atenderse las solicitudes de acceso a los documentos o las unidades de instalación, o a cualquier circunstancia técnica que impida realizar las copias solicitadas, se procurará atender las peticiones realizadas a la mayor brevedad. Vamos a ver, esta circunstancia deberá ser comunicada a los interesados personalmente o mediante correo electrónico. Los ordenadores y medios informáticos de los archivos destinados para el uso público de los ciudadanos no podrán ser empleados por usuarios e investigadores. Estos podrán, sin embargo, utilizar sus equipos y recursos personales con conectividad a la red durante su estancia en las salas de consulta o en las que se habiliten para tal fin. Tampoco se prestarán los servicios de consulta de materiales especiales. Los archivos que no cuenten con los espacios requeridos no estarán obligados a la prestación de servicios presenciales dispuestos en este artículo. Procedimientos y requisitos para el acceso de los ciudadanos a los archivos. Los ciudadanos pueden acceder a las instalaciones teniendo los requisitos de las autoridades sanitarias, manteniendo la correspondiente distancia personal, tanto en los circuitos de comunicación y demanda de servicios administrativos como en las salas de trabajo, consulta, etc., etc. Los archivos deben tener a disposición de los visitantes agua, jabón, toallas de papel desechables y soluciones hidroalcohólicas. Medidas de prevención de riesgo laboral en relación con el personal de los archivos. Tanto si son públicos como privados, tienen que atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Deben proveer a los trabajadores de elementos de protección personal suficientes. Es un calco de lo anterior. Las medidas higiénicas, lavado de manos, pam, pam, pam. Asimismo, deberán establecer la señalización necesaria en sus edificios e instalaciones e informar a los ciudadanos a través de la página web, redes sociales, etc. Luego ya venimos a por las disposiciones final primera. Régimen de recursos. Contra la presente orden, se podrá interponer recursos contencios administrativos en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la de la publicación ante la sala de los contencios administrativos del Tribunal Supremo. Luego, la segunda. Planes específicos. Disposición final. Planes específicos de seguridad y protocolos organizativos en materia de comercio minorista. Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser contempladas por planes específicos de seguridad y protocolos organizados y acordados entre los propios trabajadores a través de sus representantes y los empresarios, asociaciones y patronales de cada sector y adaptarlos a las condiciones reales de la evaluación de riesgos de cada actividad. Evidentemente, porque cada empresa o cada comercio minorista o mayorista es diferente. Entonces, se tiene que adaptar. Y qué mejor que el empresario y los trabajadores que conocen el día a día de la empresa o del comercio para poder hacer un desarrollo, un protocolo organizativo de la actividad. En cuanto a la disposición final tercera, entrada en vigor y vigencia. Muy importante. La presente orden ministerial entrará en vigor a las 12 horas del día 4 de mayo, ¿vale? Hoy es 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Que yo espero que esto no se alarga más, porque si no me veo aquí confinada hasta el día de mi jubilación. Esto está firmado por el ministro de Sanidad, el ilustre Salvador Illa Roca. Madrid, 3 de mayo de 2020. Bueno, pues esto es un, bueno, pues he ido súper rápido, ¿vale? Un súper resumen que lo he intentado leer en 30 minutos. Sobre la marcha y conforme mi tiempo libre y si Dios quiere y la fuerza de la naturaleza me lo permiten, pues iré haciendo lectura del BOE y si tengo que añadir alguna cuestión que a mí me parezca oportuno, sin ofender a nadie, pues lo iré subiendo a la plataforma de YouTube. Os iré informando en mi página web www.tododerecho.com y bueno, y en las redes sociales como Twitter, Twitter Todo Derecho y también en Facebook y bueno, y en YouTube. Y bueno, pues espero que esto sea de gran utilidad en el presente y de cara al futuro inmediato. Venga, un abrazo a todos y mucho año y mucho ánimo para luchar contra el bicho a ver si se muere pronto ya de una vez. Venga, hasta.